Por fin mis queridos cracks tenemos información oficial sobre el PES 2020 El día de ayer les voy a colocar una tarjetita por acá Les comenté toda la información sobre este apartado que colocó Konami en su página De quienes estarán incluidos en PES 2020, jugadores, entrenadores, leyendas Vayan ahí chicos, acá van a encontrar toda la información Así es que el enlace les voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan verificarlo O si no visiten el video que ya les puse por una tarjetita Chicos, vamos a complementar la información que el día de ayer se me escapó Y es que mis queridos cracks, Konami colocó algunas otras preguntas referidas al PES 2020 Y específicamente en este caso nos colocó, dice, la siguiente pregunta, ¿no? Acerca de los GP conseguidos por vender jugadores Una pregunta nueva que nos colocó Dice, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, en general en PES 2020 conseguirás la misma cantidad de GP Por vender jugadores que en PES 2019 No obstante, hay casos en los que podría recibir más que en PES 2019 Esto tiene que ver chicos, eh, a una pregunta que quizás los usuarios estaban preguntando Y es que, eh, conseguiremos la misma cantidad, eh, en este caso la misma cantidad Por vender jugadores en PES 2020 Pues acá Konami nos dice que sí Aunque los jugadores transferidos Que por acá les voy a dejar una tarjetita en este caso Para que ustedes vean el video Ojo, muy importante ¿Qué es lo que va a pasar con los famosos jugadores transferidos? Pues en este caso chicos Creo que nos van a dar un poco más de GP Ahora Otra pregunta que Konami colocó es, dice Acerca de la experiencia ganada usando entrenadores En este caso tiene que ver cuando los jugadores, eh, alcanzaban los niveles Ya saben Para que nosotros lo podamos chetar ¿Qué es lo que va a pasar? Dice Como consecuencia de los cambios en los niveles de los jugadores La cantidad de experiencia que los jugadores necesitarán Para alcanzar su máximo nivel o nivel máximo También cambiará En este sentido También ajustaremos la cantidad de experiencia ganada Al usar entrenadores y entrenadores especiales Veremos como lo van a ir ajustando esto Esto tiene que ver básicamente Ya saben que ahora los niveles de los jugadores Se van a parecer a los de consola Así es que vamos a ver Como es que Konami esto lo va a ajustar Para que de una u otra manera Eh, nos entreguen los jugadores En este caso No sé si los jugadores nos entreguen a su nivel Eh, imagínense Chetamos a un Lionel Messi en este PES 2019 En PES 2020 No sé cómo nos lo den Si es que nosotros lo hayamos chetado en el 19, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos Cuando Konami en este caso Chicos, lance lo que vendría a ser La información Eh, o mejor tengamos el juego En nuestras manos Otra pregunta es Acerca del historial del balance de MyClub Y el historial de partidos Dice acá que Tanto el historial del balance de MyClub Como el historial de partidos Se restablecerán en PES 2020 Así es que el historial de nuestro balance de MyClub Eh, van a Se van a modificar, ¿no? Digamos, tenía 100 partidos Pues acá según nos comenta Es que se O sea, tenía 100 partidos ganados 0 perdidos 3 empatados Se va a restablecer Bueno, eso Son cosas que a mí en lo personal Me parece bien Porque Iniciamos un nuevo PES 2020 Y que se restablezca Esos partidos O sea, son datos Nada más Pues No tiene nada que ver Otra cosa chicos Que se va a cambiar Nos dice Eh, es en la valoración De los partidos en línea Dice En PES 2020 Mejoraremos la forma De calcular la valoración Para los partidos en línea El nuevo sistema Garantizará Que tu valoración Refleje con mayor precisión Tu nivel de habilidad Nuestro algoritmo De emparejamiento También usará Este nuevo y mejorado Sistema de valoración Para que la competencia Sea más Equilibrada Y equitativa Esto está súper bien Porque A veces te topabas Con equipos súper tops Y no les podías ganar ¿No? Esto para los que vamos Comenzando en este juego Chicos Otra cosa también Muy importante Que esto ya estaba En el comunicado Pero nos dice Que se ha añadido El coreano A la lista de idiomas De comentarios Que estarán disponibles En PES 2020 Tristemente No nos comentan De los narradores De argentinos Ni nada por el estilo Pero el coreano Si lo tendremos Y por último Se ha eliminado La liga local Ya no estará En PES 2020 Así es que Son cositas Que ya Lo hemos comentado Pero cabe recalcar Luego tenemos Chicos En este caso Otras preguntas Sobre Respecto a los controles Del partido El día de ayer En el directo Ya lo comenté Esto Les voy a dejar Para que ustedes Lo vayan revisando Acá nos aparece En este caso Que cositas Se ha modificado Otra pregunta Dice ¿Se trasladarán Mis estadísticas A PES 2020? Pues en este caso Las estadísticas Dice que Si se trasladarán Pero algunas estadísticas En el juego Van a cambiar Bueno También ya lo veremos Y por último Tenemos en este caso Sobre las subastas Que esto ya les dejo En la descripción Para que ustedes Lo lean Detenidamente Y por último Tenemos lo que Respecta a La pregunta ¿Qué pasará Con las lesiones Y las tarjetas amarillas Rojas Durante la actualización? Nos comenta Que durante la actualización Se restablecerán Todos los datos Relacionados A lesiones Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Y yo creo que también Va a tener que ver Con los contratos Que por ejemplo Hay muchas personas Que tienen contratos O sea Tienen jugadores Que ya no tienen contrato Entonces yo creo que Si ya no tienen contrato Para el PES 2020 Yo creo que si Te van a dar tu jugador No es que se elimine Te van a dar tu jugador En este caso Con su respectivo contrato Ponemos punto final A este apartado Mis queridos cracks Que tenía que ver Con la información Que ayer se me escapó En el directo Así es que ya lo complementé Vean el directo Que hice ayer Ahí está toda La demás información Y ahora vamos A lo que nos compete Cuando sale El PES 2020 Mobile Hay fecha de lanzamiento Hay beta Que es lo que hay Pues estamos En la página oficial En este caso Del PES 2019 Chicos Esta es la página oficial Del PES 2019 Inclusive la información Lo encuentras Entrando al juego También Pero yo Lo he tomado De la página Y es que chicos Acá nos comenta Lo siguiente El día de ayer Se realizó Un mantenimiento Y el mantenimiento Chicos En este caso Nos trajo Lo siguiente Y nos dice Que vamos a tener Bueno esta es la traducción De Google Pero nos coloca Que tendremos El PES 2020 A gran escala O sea Que vamos a tener En este caso Konami va a realizar Tareas de mantenimiento A gran escala Para actualizar Ya por fin El esperado PES 2020 Mobile Ojo a esto Los periodos Se van a realizar Del 14 De octubre Del 2019 Desde las 2 Horas UTC Hasta el 17 En este caso De octubre De lo que vendría A ser 2019 8 horas UTC Ojo El mantenimiento Nos dice Que puede extenderse Aún Aún más O sea De ser necesario Lo que cabe recalcar Acá Ojo chicos Es que el mantenimiento Va a ser 3 días O sea Konami Yo me imagino Que nos va a meter Un juegazo Porque lo Está colocando 3 días De mantenimiento En donde no vamos A poder entrar Al juego No vamos a poder Hacer nada La verdad Porque van a estar Preparando Lo que vendría A ser el juego Ahora ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito Es la actualización De la nueva versión Confirmado Lo que se venía Lo que se venía diciendo No va a ser Un nuevo juego Por completo Sino Va a ser una actualización Con algunas cosas Modificadas Ahora Nos dice ¿Cómo impactará Mi juego El mantenimiento A gran escala? Pues nos comentan Que aún podrá Iniciar al juego Durante el mantenimiento Pero en este caso No vamos a poder Continuar más allá Del título O sea De la pantalla De inicio No vamos a poder Pasar Porque va a estar En mantenimiento Ahora chicos Muy importante Acá nos comentan Hora de inicio Del servicio en línea El servicio en línea ¿Qué quiere decir? Para jugar Por fin Partidos en línea Eventos Abrir representantes No va a ser El 17 Sino va a ser El 24 De octubre Del 2019 A las 8 horas UTC Acá en Perú Vendría a ser A las 3 de la mañana Hora peruana En otros países En Argentina Sería a las 5 Ecuador Sería a las 3 de la mañana Vayan viendo Chicos Coloquen ahí En el Google 8 horas UTC Y van a saber El horario En este caso Del día jueves 24 Cuando se abran Los servicios En línea Ahora ¿Qué nos comentan? ¿Qué es lo que quiere decir En este caso El periodo preabierto? Nos dice Tenga en cuenta Que PES 2020 Contará con un periodo De apertura previa Que se ejecutará Desde el momento En que finalice El mantenimiento De la actualización Hasta el día 24 8 horas UTC Este periodo Preabierto Yo lo he denominado Como una prebeta Le voy a decir así Yo le he puesto así ¿Por qué les comento esto? Porque Acá cuando nos colocan Después de este periodo De mantenimiento Del 14 al 17 Konami Desde el 17 Hasta el 24 Nos va a dar Yo creo que se va a tomar Una semana Para que analice O sea Para que analice Los datos Digamos De los que vamos a empezar A jugar Porque el 17 Ya vamos a poder jugar Al juego oficialmente Pero recién El 24 Vamos a poder acceder A los servicios En línea Por eso es que Yo creo que Esta semana Del 17 al 24 Konami Prácticamente Nos está dando Tipo una prebeta Para que ellos Analicen Vean Que No sé Si pueden mejorar Ya en una semana En el juego Pero es para que Se vayan Adaptando Yo creo que Los servidores Y nos preparen El contenido Porque oficialmente Ya el juego Saldrá El 24 En su totalidad Con los servicios Y todo ello Ojo Muy importante También cabe recalcar Que acá nos colocan A partir ya del 24 Tendremos las actualizaciones En vivo Agentes especiales Incluidos aquellos Para jugadores destacados Ojo El 24 Ya regresan Los jugadores destacados Y el sorteo De cajas Que son los representantes Acá nos colocan Que eventos Vamos a poder tener En este caso El Nos van a Nos van a colocar En este caso Durante Esta Este tipo beta Que eventos Vamos a tener Pues nos colocan Que vamos a tener Solo para jugar Contra la com Y nos colocan La european club challenger Que tiene que ver Yo creo que en este caso Con la champions league Y acá Todo con la computadora Ojo Con la cpu Para jugar Y también la european Club challenger En este caso Para simular Algunos partidos Me imagino Todos estos dos eventos Chicos Lo vamos a tener En esta pre beta Que yo lo he denominado Ojo Ojo Cabe recalcar ahí Y pues Hasta el día En este caso Chicos 24 Que se termine Lo que vendría a ser Ya por fin Este periodo De De pruebas Y Y todo esto Y después Del 24 Cracks Ya tendremos Por fin Por fin Tendremos En este caso Después del 24 Cuando se habiliten Los servicios En línea Lanzará Konami La campaña De inicio De sesión Español Challenger Lee Ojo Voy a separar Konami Va a lanzar Una campaña De inicio De sesión Apenas sale El juego No se Que tipo De inicio De sesión Nos regalaron Monedas Game point Representante Ya lo veremos Luego tendremos El evento Español Challenger Versus La com Tendremos El abrir Challenger O también Lo que vendría a ser Para jugar Partidos simulados Lo clásico Tendremos El primer Box draw Español Ligas De estrellas Ojo Que si viene Este box draw Yo creo Que va a venir Hazard Lionel Messi Piqué Entre otros Jugadores De la liga Española Y tendremos Chicos Los primeros Jugadores En este Caso Destacados También Del World Wild Del 19 De octubre Al 24 O sea Los que Destaquen La siguiente Semana Así es Que chicos Nos comentan También Que Algunos Eventos Ya se Van a Anunciar Más Adelante Pero Konami Esto es Lo que Nos ha Colocado Así es Que Cracks Atentos Al canal Porque Esto es Todo lo que Konami Ha colocado Nos colocan Acá Lo que Vendría A ser También Los Anuncios Actualización Del sitio De lo que Ya se ha Actualizado En la Página Que ya Vimos Anteriormente Con Todo esto Chicos Entonces En Conclusión PES 2020 Mobile Estaría Llegando Por fin El día 17 Jueves 17 Tendríamos Ya por Fin Lo que Vendría A ser El juego Ya vamos A tener Para poder Jugar Pero En este Caso Los Servicios En Línea Representantes Jugadores Destacados Llegarían El 24 Así es Que Cracks Yo te Recomiendo Que si No Estás Suscrito Es El momento Cuando Te Suscribas Me Actives La Campanita Y Selecciones Que Te Lleguen Todas Las Notificaciones Porque Tanto 17 Como 24 Vamos A estar En Directo Acá En El Canal No Lo Se Yo Más No Puedo Hacer Un Like 2020 Mobile Y Vamos A Disfrutarlo A Tope